¡Ja ja! ¡Right! es comprarse un inicio, algo que te dé sustain, si es que no lo tienes, por ejemplo si tu personaje es como Androxus normalmente se compra Haven, ya que no tiene DR, personaje ni en cartas ni en habilidades, entonces un Haven con Andro quedaría bastante bien Otra opción que puedes tener es un veterano, que en un inicio el veterano también te puede servir bastante Normalmente es lo que se compra, si el enemigo tiene demasiado CC, se opta por Resilence y un ítem de defensa Eso respecto, yo creo que los mejores ítems actualmente son Haven, son Resilence y veterano para los flancos Sin duda alguna, son los mejores 3 ítems para un flanco en esta Season Por ejemplo si tu personaje es Bok, ¿no? ¿Dónde está Bok? Normalmente Bok ya tiene mucha vida, ya tiene mucho DR, entonces no se compra normalmente Haven, que es un buen ítem también para Bok Pero un veterano y un Resilence para que no le cancelen el salto, por ejemplo, que estupendo Lo que yo recomiendo comprar con Cassie, en este caso, es por ejemplo Breaker Si el enemigo tiene mucho escudo, un Breaker Si te vas, por ejemplo, el talento, ¿dónde está? El talento de Cassie y de Exaction Ahí sí te puedes comprar Cronos, porque ya tu estilo de juego no va a ser un estilo de juego que sea romper escudo Va a ser un estilo agresivo, donde vas a querer dashear, vas a querer pushear En ese estilo, ¿no? ¿Se entiende? En el caso de que tu daño sea explosivo y lo que tú quieras es romper escudos Porque el enemigo tiene Barrican, por ejemplo, te compras Breaker, ¿no? Si el enemigo tiene doble escudo, comprarás el Breaker con daños Por ejemplo con Shaleen Como Shaleen ya lo saben que es un personaje cuya ultimate es más de rushear, te haces invisible Comprarse de agilidad, por ejemplo No de inicio, pero como segundo o tercer item Presta muchísimo con Shaleen ¿Te dan cuenta? En el caso de Snipers, por ejemplo, como Kinesa Lo que yo les recomiendo que compren es Haven o Veterano Si hay otro Sniper enemigo, pues comprense Haven para reducir el daño por hit, ¿no? Y si no es así, te pueden comprar Veterano, etc También puede comprarse Montura con Snipers para ganar la posición Y acertar un tiro de inicio en la teamfight y poder ganarla También es una buena compra actualmente Ya para terminar con los daños Muchos se preguntarán qué comprar con Bombkin, con Dredge, con Drogos, con los Blasters Por ejemplo, con estos personajes Lo que yo normalmente recomiendo es que se compren Haven Más que nada porque son personajes que tienen mucha vida O sea, de por sí, Bombkin tiene 2200 de vida Drogos igual, Dredge también Entonces, normalmente los personajes Blaster, como este tipo Tienen mucha vida Así que se pueden comprar o Haven o Veterano de inicio Bastante importante El Veterano también suma muchísimo para el VK Miren cuánta de vida tengo con el VK Tengo 2800 de vida con el VK Es mucha vida Demasiado Es prácticamente un Bok Con todo y su talento Es que, porque Terminus e Inara Más que Veterano, más que más vida Requieren normalmente agilidad Requieren Resilence Sobre todo Terminus Porque si lo stunean sin tener el Siphon Está muerto Es una roca gigante en la partida Y se lo matan muy rápido Si es que no tiene el Siphon Por más que tenga DR y tal Lo pueden stukear, etc Así que importante sacar el Resilence Para que no los stuneen Y agilidad también sirve un montonazo Eso respecto a los mid tanks Y luego ya si son off tanks Off tanks normales como Khan, por ejemplo Con Khan Con los tanques sobre todo Ustedes tienen que ver algo muy importante Si su ulti es agresiva O asegura kills El Moral Boost Es un item muy, pero muy bueno Así que con Khan, por ejemplo Yo recomendaría tener Moral Boost ¿Por qué? Porque la ulti es una insta kill O sea, es una insta kill Bastante fuerte para el equipo Así que Moral Boost Está increíble con Khan Pero Si tu personaje no tiene tan buena ulti Como Atlas, por ejemplo Porque la ulti de Atlas no es tan buena Obviamente no te vas a comprar Moral Boost Con Atlas, ¿no? Con Atlas tienes que comprarte otros items Como Veterano Haven Resilence Podrías comprarte hasta Kronos Para spamear el escudo Lo de la F Click derecho, etcétera Muchos se preguntarán Entonces Si con Khan Ya me compré Moral Boost Pues con Yagora También debería comprarme Moral Boost Podrías hacerlo El tema es que Hay otra fortaleza que tiene Yago Más que ninguna otra cosa Que tiene 6000 de vida Por defecto Así que si yo me compro Moral Boost Al 3 Me sumaría un total de 900 de vida Así que son 6900 Son casi 7000 Y eso con el talento del escudito Como ya están viendo Suma hasta Uff No tienen ni idea, ¿eh? 6600 Tiene 7500 de vida Con el escudito ese Así que son un personaje Incluso más Inmortal Y más difíciles de matar De lo que ya son Aquí los que juegan round En este caso Podrían comprarse Kronos ¿Por qué? Porque el round Cuando normalmente uno usa round Actualmente Es porque no tienes counter No tienes Cassie No tienes Shaline No tienen Bora Personajes que molestan mucho al round No los tiene O Grover O Yen Entonces Con el round Si tú spameas un montón Lo que es el dash La presión que hace Es muy pero muy grande Miren lo que es lo que tiene De vida el round Tiene 8950 Aquí encima eso Con veterano 9300 Casi 10.000 de vida Va a llegar el round Con veterano Lo cual hace un tank Igual bastante bueno Con veterano Veterano Resilence También Haven Kronos Son los sistemas Más buenos Pero Por ejemplo ¿Qué se comprarían Con GIN Maldamba Normalmente Lo que yo recomiendo Es Kronos O Moral Boost Con los healers Si Tulti es buena Cómprate Moral Boost Sobre todo si tu ulti Es para el equipo O sea Es una ulti de support Y también con Grover Por ejemplo Porque son ultis Que curan a todo el equipo Grog También sale bastante bien Grog daño Con la ulti Moral Boost Genial Pero con Damba Por ejemplo Si han notado Con Damba No se compra Moral Boost ¿Por qué? Porque la ulti del Damba Es una ulti agresiva Y que Es contagiada De alguna forma Con Resilence Por ejemplo La ulti del camp Si se compra Moral Boost ¿Por qué? Porque a pesar de que El enemigo tenga Resilence Ustedes si lo van a poder atraer O sea Yo por ejemplo Voy a poder atraer al Víctor Y claro Con el Resilence Se evita un poco Lo de Lo bote por el mapa Y tal Pero Igual lo puedo atraer Para que el equipo lo mate ¿No? Entonces con Maldamba No pasa eso La ulti del inicio Va a estar genial Pero una vez que la ulti El enemigo tenga Resilence Por el efecto Ya va a durar mucho menos ¿No? Entonces Luego de eso Ya supports como Seris Por ejemplo Que mucha gente Está jugando Seris en Rankeds Es lo que normalmente Se debería comprar con Seris Por ejemplo Con Seris Lo que se deberían comprar Es agilidad Ya no Cronos ¿Por qué? Porque Seris Ya de por sí Tiene un cooldown muy bajo O sea Miren esto Seris cura Cada 2 segundos Es un cooldown bastante bajo Así que Cronos Podría ser bueno Para la F Que están viendo esto O sea Para la F Y el clic derecho También sirve Pero yo recomendaría Mejor que eso Comprarte el Nimble ¿Por qué? Porque con Nimble Tú te evitas básicos Del enemigo Los esquivas Cuando usas la F Por ejemplo Cuando usas esta habilidad El Nimble también te ayuda A escapar más rápido A moverte A que no te puedan seguir Así que Nimble Sirve mucho más Haven igual Porque Seris No tiene habilidades Autodefensivas Tiene lo del básico Que hace un daño regular Pero tampoco es la gran cosa Y encima son burbujas Tipo proyectil Que son difíciles De acertar Como ven Entonces Ayo Con Ayo Se compra normalmente Haven Y agilidad también Entonces Creo que ya cubrimos La mayoría de los personajes O tipos de personaje Con Makua Por ejemplo Cuando se va En el talento Y el escudo Que podría ser Esta baraja Por ejemplo Lo mejor con Makua Es comprarse Kronos ¿Ok? Es lo que yo más recomiendo Comprarse Kronos Para spamearlo Ahora que tienes Koutra El Makua Con escudo Y con Kronos Está genial Es imposible Prácticamente De que no Farmees el Kronos Al 2 mínimo En una sola ronda Es bastante probable De que lo hagas Y el Kronos Al 2 con el Makua Escudo Ayuda un montón A la partida Ayuda muchísimo Y bueno Creo que sería todo Sí Creo que hemos cubierto La mayoría de personajes Sniders ¿Qué pasaría con Kouga Talus Ese estilo de personaje? Haven Porque son personajes Con poca vida base Así que Haven Está genial Con Evie por ejemplo Yo recomiendo Haven También Resil es muy importante Contra Shaleen Contra Grover Y listo Víctor Lo mismo De por sí El ítem más usado O más comprado Que yo recomendaría Es Haven Siempre Sirve Seas un healer Sirve Seas un daño Un flanco Les va a servir Sí o sí Importante el primer ítem Haven Segundo ítem Que yo recomiendo Actualmente Veterano Y Antes que esos ítems O sea Si el enemigo Tiene mucho Pero mucho CC Hablo de que tenga Por ejemplo Atlas más Grover Atlas más Grover Más Shaleen Antes de todos los ítems Cómprate Resilence ¿Por qué? Porque el stun El CC molesto Que te puede matar Es mucho más mortal Que el daño Que te haga el enemigo Por ejemplo Un Grover Por ejemplo Una furia rayo Por ejemplo Un Atlas Entonces Contra esos personajes Que son Literalmente Dependientes Al 100% del CC Es mejor comprarte Resilence Por más que tengas Haven Por más que tengas Veteranos Si te stunean Y tal Te van a matar Sí o sí Así que es muy importante El Resilence También Esos son mis 3 ítems Para esta temporada Y luego Si tu personaje Es de utilidad Como por ejemplo Round Dash Casi Dash Casi Roll Si tu personaje Requiere de utilidad Te compras Cronos Te compras Agilidad Si tu personaje Requiere Movilidad Esos son los ítems Que yo Recomendaría En esta Season Espero que les haya servido Y cualquier cosa Referente a un personaje Porque obviamente No da tiempo Para ver todo No da tiempo Ver personaje Por personaje Así que si algún personaje Tienen dudas O no quedó muy claro Al respecto Lo pueden preguntar Ahí en los comentarios Y ahí voy a Tratar de responder Ok Nos vemos En la próxima